¿Qué es el nuevo convenio? Como ya explicaba el científico, la alta resolución de los datos que podremos obtener con este nuevo convenio nos permitirá que no solo internacionalmente se tengan los datos continentales, sino que se puedan llegar hasta los datos insulares que habitualmente quedaban fuera. Yo creo que es una clave que sigamos estudiando cómo se comporta la meteorología con la importante afección que está teniendo el cambio climático. Nada más allá de la realidad, hoy 4 de diciembre, la laguna, altas temperaturas. Creo que todos lo estamos sufriendo y por supuesto agradecer a la Universidad Pública por su apoyo y por supuesto al equipo de científicos que hacen posible que podamos estar más pertrechados, preparados y tener una sociedad más resiliente ante los efectos del cambio climático. Y solo es posible teniendo la información que podemos obtener y que hasta el momento hemos obtenido de este proyecto que como les digo viene en marcha desde el año 20 y que proponemos que continúe por lo menos hasta el año 28. Bueno, pues para la Universidad de La Laguna creo que es un privilegio esto que está sucediendo hoy, esta renovación de este convenio por 4 años más, que nos va a permitir aportar nuestro músculo investigador, en este caso a través del grupo GOTA, para algo que es muy necesario, imprescindible diría yo, como son las predicciones climáticas. Está claro que lo primero que hay que decir es que el cambio climático, ya no podemos hablar de cambio climático, tenemos que hablar de un nuevo escenario climático, estamos en una nueva era en relación con el clima, una era compleja, difícil de prever, con muchas incertidumbres, que va a tener impactos y está teniendo ya impactos altísimos en distintos ámbitos de nuestra sociedad desde el punto de vista de la salud, parte de las cuestiones epidemiológicas, que hemos vivido recientemente tienen que ver con el cambio climático, pero tiene que ver también con la economía, por ejemplo, y en ese sentido una cuestión que se incorpora en estos trabajos que van a realizar los compañeros de GOTA, pues tiene que ver con el cálculo del índice de confort turístico, por ejemplo, o sea, el impacto que va a tener el cambio climático en el turismo va a ser altísimo, y una región como la Canaria, tan dependiente de este sector económico, es evidente que predecir todo este conjunto de variables a nivel insular, pues creo que es tremendamente relevante también desde el punto de vista económico. En ese sentido, pues creo que es un ejemplo de colaboración con el gobierno regional, todo este grupo interdisciplinar, porque hay que recordar que aquí hay compañeros, colegas del ámbito de la ingeniería informática, del ámbito de la física, también del ámbito de la economía, que se incorporan para mejorar este tipo de previsiones y de predicciones, y creo que es un ejemplo también, desde, teniendo ya, adoptando una perspectiva internacional, pues de una especie de observatorio del cambio climático a nivel insular, porque no hay que olvidar que la perspectiva que se va a adoptar, pues es la perspectiva insular tan olvidada, por esa fijación continental, cuando se hacen este tipo de previsiones, por eso para nuestra universidad pública, para la Universidad de La Laguna, pues es un día feliz, porque estamos siendo un poquito más útiles a la sociedad en un tema tan importante, de tanta trascendencia, como son las predicciones climáticas.